El empate no le conviene a ninguno, definitivamente no, ni al local ni al visitante por estar tan en la cola el cuadro de Tarapoto. Empezó el partido. Sacarla afuera, insistiendo Copsol. Oye, ese tanque que se va ahí, la pelota viene dentro del área. Pero con un agregado, está por lo menos tratando de buscar el arco de Fischer Guevara, cuidado. Ahí está Espinosa, viró la pelota, se pasea dentro del área. Atención entonces, señoras y señores, viene la pelota por alto, el balón dentro del área, el cabezazo, huyó a Copsol. La perdió Rodrigo Saraz, ataca el equipo de Tarapotino. El despeje que no se hace esperar, viene el tiparo, sube el arco, y casi, casi. Fuego de la parte inicial del partido aquí en el estadio de Chancay. Renzo, sigue Renzo, sigue Renzo, sigue Renzo, va a tirar de izquierda, viene el lanzamiento. Arriba de Neira. Muy bien, ahora, Benavides, tiró sobre el arco. Tanto de Ormeño, ahí observa la jugada, donde Villavicencio queda en el camino, también en el camino Vega, pero nunca ve el arco. Lo que hace es mirar la pelota de Freddy. Arce, levanta Arce, se prepara Reyes. Se anticipa muy bien para Arce, que va a trepar por el lado derecho. Otra vez, Arce con la pelota, la metió buscando a Reyes. Hay un despeje corto, toma, la pelota se le escapa a Arce. Insistiendo, Tarapoto, rechazo. Buena marionda de Benavides. Ahora Urquiaga, que prueba de larga distancia. Es cierto, hubo un choque, pero no fue falta contra Saras. Cuidado. Vino la pelota desde la derecha. Los hombres del Deportivo Copsol, matacando allí del Julión Tarapoto. Cuidado, viene el lanzamiento sobre el arco cuando enganza. 34 ya del primer tiempo. Cero por solo el marcador, la pelota viene por arriba. Hay un cabezazo por parte. Tienen siempre como referencia, cuidado. Viene la pelota ahí dentro del área del Deportivo Copsol. Ruiz, otra vez la mete dentro del área. Cuidado, salió el arquero. Vamos a ver, le referían. Hay gol. Gol. Me parece que fue Villavicencio, finalmente el hombre que marcó el tanto. El primero del partido aquí en el estadio de Chancay. En una jugada bastante confusa ante este centro de Ruiz. La van. Ahora viene la pelota sobre el centro. Mete el centro, ahí está la jugada. Va Ruiz, va a buscarla por el sector izquierdo Villavicencio. La tiene finalmente Villavicencio. Y la pelota la mete al medio para que finalmente el que la toque termine por empujarla. Absolutamente. Es una jugada colectiva. Es una jugada donde la experiencia de Ruiz volvió a aparecer. Había aparecido antes, con un servicio cuidado para la oposición. El Deportivo Copsol. Ahí está la pelota. Seguida. Y va bastante pegada sobre el poste derecho. Kevin Caranza. Dos hombres que lo persiguen. Le quitan la pelota a Kevin. Sin embargo, la lucha a Kevin. Kevin, Kevin. Sigue Kevin. Qué buena maniobra. Sigue Kevin Caranza. Tiró sobre el arco. Y la pelota en la puerta no la alcanza. Sacoberti buscando a Kevin Caranza. Oh, Benavides. Alcanza Benavides. Sigue Benavides. De forma descuenta a Villavicencio. Tiró el centro. La pelota dentro del área. Y un remate sobre el arco. Un tema simplemente de respuesta anímica ante un hecho que no quieren que se repita. Se sienten pasos en el arco. Cancha de Deportivo Copsol. Ahí se escapó. Muy bien. Ahí un adversario. Tiró el centro. Despeja la defensa. La controla. Saraz. Levanta buscando a Kevin. Trata de cabecear Kevin Caranza. Consigue a ser la bestia sobre el arco. Lota a Napotino. Viene el centro. Y Fischer Guevara. Creo que es mucho más útil. Cuidado. Viene el tiro. La pelota dentro del área. Y se salva. Se salva Deportivo Copsol. Levantó la bandera para anular. Vamos a ver la repetición. Pelota de Ruiz. Pelota al corazón del área. El cabezazo. A ver. Posición adelantada. Procura de lograr el empate en casa. Deportivo Copsol. Pelota jugada sobre la izquierda. Huyó al portero que aparece. Y controla cuando choca. Ahora el pase muy bien logrado. Las pelotas jugadas sobre la izquierda. Aparece Veravides Renzo. Se va colocando Renzo. Engancha Renzo. Sigue con la pelota. Tira sobre el arco. Y el despeje que queda allí. Otra vez el control para Copsol. El buen remate sobre el arco. Saras. La mete sobre el lado derecho. Aparece el holandés. Se metió el holandés. Va a tirar sobre el arco. Viene el tiro. ¡Ay, ay, ay, ay! En forma corta para Rodrigo. Rodrigo para Urquiaga. Viene al centro de Urquiaga. La pelota adentro. En el cuadro de Copsol. Cuatro minutos, ¿ah? Cuatro minutos de tiempo adicional. Lo que más o menos calculé. Va atacando. Ahí está Levis. Intentando. La tiene que meter al área como de lugar. Sigue Birrueta. Va desbordando Birrueta. Tira al centro. La pelota ahí había traspuesto la línea del marcatón.